Muy buenas, soy Esteban Melo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, un diputado ecuatoriano. En este momento en el Ecuador estamos viviendo un proceso de persecución política y una aplicación de las políticas neoliberales que están empobreciendo a los ecuatorianos. Durante 10 años la Revolución Ciudadana había brindado esperanza, trabajo, futuro, generando riqueza y redistribuyendo la riqueza, creando una sociedad de equidad, una sociedad de oportunidades. Desgraciadamente todo ese proceso fue traicionado y esa traición fue contra el pueblo ecuatoriano. En este momento tenemos que se está disparando la pobreza, la extrema pobreza también se ha disparado. Más de 300 mil funcionarios públicos se han ido a la calle en un país de apenas 16 millones de habitantes. ¿Quiénes han perdido su empleo? Médicos, maestros, funcionarios públicos que daban servicios a la gente. No burocratas. Lo que tenemos es que desgraciadamente lo que pasa es que los productores nacionales no pueden vender porque han inundado el Ecuador de cosas que simplemente los ecuatorianos no pueden competir. Lo que tenemos en el Ecuador también es una judicialización de la política, donde te inventan cualquier cosa y te persiguen. Y de esa manera simplemente buscan anularte para que no puedas participar democráticamente. Pedimos al mundo que se fijen en lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo se violentan los derechos humanos en el Ecuador? Los derechos de participación e incluso la seguridad e integridad de las personas cuando se lleva adelante una represión brutal en toda esta persecución. Tú estás en Italia, en Europa, también para preguntar una sensibilización sobre estas cosas. ¿Cómo podemos? ¿Qué piensas que nosotros podemos hacer? Yo creo que en Italia, en Europa, hay buenas personas. Que independientemente de la ideología, más allá, lo que defienden es la humanidad. Y lo que buscamos es construir una sociedad justa, igualitaria, donde todos tengamos las mínimas condiciones de seguridad. En este sentido, estamos apelando a la sensibilidad de los partidos políticos, de la sociedad europea, para que vean lo que está pasando en el Ecuador. Cómo los niveles incluso de salud han empeorado. Tenemos en una de nuestras provincias ya un 30% de desnutrición infantil por la aplicación de las políticas neoliberales. Algo que creíamos ya erradicado del Ecuador. Ante esto, es el momento de actuar. Es el momento que las personas buenas actúen. Actúen defendiendo a la humanidad y en este caso a los ciudadanos ecuatorianos. Gracias. Muchas gracias.